¡Suscríbete al canal! Todo lo que usted quiera lo lleva chucho el del paulín Y lechuga fresca la lleva y repollo grande lo lleva Remolachas y chayotas y cebollas colorazas Y la yucandina la lleva y el ñame para rayar Ajo porro y aullama y la batata mora ¡Eh, pa' el verdulero, a ver medio verlo voy a apurar! ¡Ay, será pa' mañana marchante hoy no me queda na' ¡Eh, pa' el verdulero, a ver medio verlo voy a apurar! ¡Ay, será pa' mañana marchante hoy no me queda na' ¡Ah, ya va la dulcera con su azafate amontonado! Lo lleva pa' carmelita pa' la niñita de la esterna Con su rollete a cuesta y en una cesta van los centavos Corre que son las cuatro y se pone el dulce a caramela Me conserva y coco la llevo, melcocha blandita la llevo Y coquitos y besitos de la tina colorada Y los merenguitos los lleva y las polvorosas las lleva Bocadillos de membrillo y la torta azucarada ¡Ah, ya va Seferina con el mosquero a remolinear! ¡Ah, antes que llegue al conde ya los muchachos le habrán robado! ¡Ah, ya va Seferina con el mosquero a remolinear! ¡Ah, antes que llegue al conde ya los muchachos le habrán robado!